Se está trabajando permanentemente en la limpieza del cañón del suminero, está limpio, es un trabajo de coordinación con los tres órdenes de gobierno y también con muchos voluntarios. Que hoy, estos dos últimos años, podemos decir por primera vez que se ha mantenido limpio con el trabajo que está haciendo Protección Civil. Gobernador, nos sumamos al esfuerzo que usted está haciendo como gobierno del Estado y Protección Civil para que podamos tener el río Grijalva limpio y el cañón del suminero limpio. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, gobernador, coordinando las acciones de acuerdo a sus instrucciones, de manera conjunta con la Secretaría de Protección Civil. Y no es cuestión de recursos económicos, solo es voluntad para limpiar todos los días a este emblemático río Grijalva. Y es una obligación ética y moral que cuidemos a nuestras bellezas naturales. Chiapas